Uh, Simbu Uuuuhh, Uuuuhh, Uuuuh, Estás ahí ¿Como te digo que te vi? Uuuuhh, Uuuuh, En la función de mi cara y si me gustó, Uuuuh, ¡Amercá a mi! ¡Que ya leí tu cara! No quiero respondir Siempre quedo en la memoria Y hasta música le di Una fan Enamorada Es una lágrima besando una sonrisa En la que llena su pared con fotos tuyas En la que vive como tú De la poesía Enamorada Está esperando a tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión fuerte a la almohada En la que te ama aunque tú no sepas nada Estás ahí Aunque imagines que no sé En cada letra está plasmada ¿Qué vas a hacer después de aquí? Que ya leí tu carta Yo que no respondí Se me quedo en la memoria Y hasta música le di Una fan enamorada Enamorada Es una lágrima besando una sonrisa En la que llena su pared con fotos tuyas En la que vive como tú De la poesía De la poesía Una fan enamorada Está esperando a tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión fuerte a la almohada Es una lágrima besando una sonrisa Si tú me das el corazón Yo te regalo mi canción Ey, 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 ey Desde el camino Encuentra siempre me acompaña Tú eres mi fan enamorada Que no me quiera, quiera que yo vaya Tú eres mi fan enamorada Estás ahí, yo te vi Tú eres mi fan enamorada Tú eres mi fan enamorada Tú eres mi fan enamorada ¡Hola, carajo! ¡Quiero un hermano! ¿Qué pasó? ¿Dónde está la fan enamorada? Espero que sigan así por siempre Porque nosotros siempre vamos a estar enamorados de todos ustedes Muchas gracias, mi público bello del Perú Por habernos brindado esta oportunidad De haberla encantado ustedes La verdad que las amamos mucho Las queremos mucho Que Dios las bendiga Un litro de mi sudor para ustedes Para que siempre me recuerden Las amo Las amo mucho Las amo mucho ¡Vamos a brincar! ¡Eh! ¡Eh! ¡De alegría! ¡Las quiero! ¡Ya, mi gente! ¡Ese coro no me ven pero estoy con ustedes Estoy aquí con ustedes todavía Aquí donde ustedes no me ven Aquí donde ustedes no me ven ¡Esta se llama para mí! ¡No la quiero mucho! ¡Quiero escuchar ese coro! ¡Que Dios las bendiga! ¡Ese coro! ¡Que Dios las bendiga! ¡Por contigo no soy feliz! ¡Esta se llama para mí! ¡Y tú me haces a mí feliz! ¡Esta se llama para mí! ¡Yo quiero contigo compartir! ¡Esta se llama para mí! ¡Tú eres mi lina bella! ¡Esta se llama para mí! ¡Te agarro, te agarro a ti una estrella! ¡Esta se llama para mí! ¡Mi chica bella! ¡Yo te quiero y yo te adoro! ¡Tú eres mi cosita bella! ¡Vamos a gozar! ¡Esta se llama para mí! ¡Me quedo dos para cantar! ¡Me quedo dos para improvisar! ¡Improvisarle a ustedes! ¡Para que vea que si se les quiere! ¡Se les quiere bastante! ¡Yo soy su amante! ¡Yo soy su amigo! ¡Por eso nos llamamos! ¡Ser bandi florentino! ¡Esta se llama para mí! ¡Sabroso! ¡Pero mano arriba! ¡Ey! 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 ¡Se fue! ¡Ey! 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 ¡Sacaremos! ¡Nunca se abrirá de la chava!